Así lucían los campos de San Francisco Putla en 2019, justo en las semanas previas al Día de Muertos. Hoy, lucen así. Productores de flor de cempasúchil, alelí, nube y terciopelo de San Francisco Putla enfrentan una menor producción debido a la emergencia sanitaria, la incertidumbre económica y las fuertes heladas de los últimos días. No sabemos si se van a abrir panteones o no, dónde vamos a vender nuestro producto, qué vamos a hacer con ello, porque completamente está muy triste la situación. En esta comunidad, más de 300 familias encuentran sustento en la producción de flor para esta temporada. Sin embargo, comentan que hoy el área sembrada es apenas el 50% de lo que en otros años se cultivaba. Es una fuente de ingreso que las familias de San Francisco Putla, pues ya subsisten de esto en esta temporada de muertos, más que nada. Por lo mismo, como le digo, pues son alrededor de 300, 400 familias las que se dedican a esto y pues la verdad, hay duda, hay duda este año porque no todas realizaron sembradíos. Esta comunidad, que se ubica en las faldas del nevado de Toluca, se caracterizaba por tener en estas fechas un contraste de colores en sus campos, donde el amarillo, el blanco, el púrpura y el azul llenaban de magia el lugar. Sin embargo, hoy luce triste, sin el color y la vida que resaltaba y se podía observar a kilómetros de distancia. A pesar de todo, aún se pueden observar unos pequeños sembradíos de flor de cempasúchil, alelí y nube, que persisten y crecen, iluminando el paisaje, esperando que puedan llegar a las tumbas y altares de los fieles difuntos. Pobladores esperan que del total de sus sembradíos apenas logren recuperar lo que invirtieron para no poner en riesgo su estabilidad financiera. A pesar de todo, los productores confían en que saldrán adelante para no perder la tradición de producir estas flores, que llenan de nostalgia y alegría a los mexiquenses. Con imágenes de Hermano Medina, Irving Jaimes, Meganoticias.